Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En el oscuro entramado de alianzas y acuerdos entre dictadores, el régimen del implacable Vladimir Putin ha prometido a su fiel seguidor Daniel Ortega un hospital en la ciudad de Managua, un centro de medicina nuclear que, según las promesas, revolucionará el tratamiento de enfermedades como el cáncer. La firma de este acuerdo, adornada con luces de propaganda por la agencia rusa Sputnik, se realizó en el foro internacional Atomexpo, donde se entre lazaron intereses políticos y de salud bajo la sombra del Kremlin. Nicaragua, una nación ansiosa por mejoras en su sistema de salud, recibe esta noticia con una mezcla de alivio y escepticismo. El director de servicios de salud del MinSA, Oscar Vázquez, celebra la llegada de esta tecnología de punta, pero advierte que los nicaragüenses deberán aguardar cinco largos años para verla materializada. Las palabras de Vázquez, aunque llenas de esperanza, dejan un sabor agridulce en la boca de un pueblo acostumbrado a promesas incumplidas y proyectos que nunca ven la luz. El director general de la División de Tecnologías de la Salud de Rosatom, Igor Obrubov, agrega más leña al fuego al mencionar la transferencia de tecnologías que se espera llevar a cabo en Nicaragua. Esto plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de esta alianza, especialmente cuando se menciona que Nicaragua es uno de los socios clave de Rusia en la región. Los próximos años revelarán la verdadera naturaleza de este acuerdo, mientras los nicaragüenses observan con cautela y esperanza la llegada de un hospital que, de cumplirse las promesas, podría cambiar el curso de la salud en el país. Sin embargo, en un escenario político tan turbio como el que se vive actualmente, cada paso hacia la modernización y mejora del sistema de salud se ve empañado por la sombra de la desconfianza y la incertidumbre. Los coqueteos y afianciamiento de relaciones entre Rusia y Nicaragua siguen en aumento. Esta vez Vladimir Putin llenó otra vez de promesas a su fiel amigo Daniel Ortega. Putin le aseguró que construiría un hospital en Managua en donde funcionará también un centro de medicina nuclear. Según la agencia rusa Sputmin, ambos países firmaron la hoja de ruta para conseguir ese objetivo a través de la corporación estatal rusa Rosatom y el Minsa en el marco del foro internacional Atomekpo, que se celebró este 25-26 de marzo en Rusia. La promesa es que inicie la ejecución del proyecto en este 2024, pero afirman que es por etapa y que se terminará hasta en el 2029. El oscuro pacto entre Nicaragua y Rusia ha desatado las alarmas entre los críticos y observadores de la política internacional. Este acuerdo, que formaliza el entrenamiento de la policía nicaragüense por parte del Ministerio del Interior ruso, representa más que una simple colaboración técnica. Para muchos, este pacto significa la apertura de un centro operativo ruso en la región, con consecuencias que podrían transformar radicalmente el panorama político y de seguridad en Nicaragua. Los detractores de este acuerdo señalan que es una base legal para implantar un modelo policial ruso, conocido por sus tácticas de espionaje, intimidación y represión contra cualquier voz disidente. La historia reciente de Nicaragua ya ha sido testigo de la brutalidad ejercida por la policía sandinista, especialmente desde el año 2018, cuando se convirtió en el brazo represor de la dictadura de Ortega y Murillo durante las protestas ciudadanas. La represión desencadenada por esta fuerza policial dejó un saldo trágico de más de 300 personas fallecidas, un testimonio sombrío de su brutalidad y falta de escrúpulos. El llamado Acuerdo de Cooperación en la Esfera Policial ha sido rápidamente aprobado por la Asamblea Nacional, controlada por los líderes dictadores, sin mayores debates ni consideraciones sobre las implicaciones de este trato. El Centro de Instrucción ruso, que gozará de estatus jurídico nicaragüense, operará bajo la dirección y supervisión de personal ruso, quienes disfrutarán de privilegios similares a los de diplomáticos extranjeros en el país. Este pacto no solo refuerza los lazos entre dos regímenes autoritarios, sino que también plantea serias dudas sobre la soberanía y autonomía de Nicaragua en materia de seguridad. El diputado oficialista Filiberto Rodríguez asegura que las capacidades técnicas y científicas de los más de 17.000 policías que hay en Nicaragua mejorarán en los próximos años, luego que Rusia construya un centro de instrucción. Va a dar mayor capacidad a nuestra policía con el acuerdo entre Rusia, con los hermanos de Rusia, que se podrán valorar las buenas prácticas entre las dos instituciones, el Ministerio del Interior de Rusia y la policía de Nicaragua. La construcción de este centro fue aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados. El acuerdo con Rusia contempla que luego de la construcción de la infraestructura, el Ministerio del Interior ruso capacitará a los oficiales nicaragüenses en diferentes áreas. En un gesto que ha desatado fuertes críticas y polémica, el régimen de Daniel Ortega en internacionalmente. Esta vez, Ortega expresó su solidaridad ferviente hacia Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien enfrenta crecientes presiones por parte de la jauría infame de los Estados Unidos, según las palabras del propio Ortega, en referencia a las demandas de respeto hacia los derechos de todos los candidatos y la preocupación por las restricciones impuestas a la opositora Corina Lloris. En una nota cargada de retórica revolucionaria y evocaciones sentimentales, Ortega no escatimó en elogios hacia Maduro y el gobierno bolivariano de Venezuela. Utilizando términos grandilocuentes como «saludamos al compañero Nicolás Maduro en estos momentos de batallas» y «te saludamos, bravo pueblo venezolano», el mandatario nicaragüense reafirmó su compromiso con la causa bolivariana y su apoyo incondicional hacia un régimen que ha sido objeto de críticas y sanciones a nivel internacional por su gestión autoritaria y cuestionable. La presencia de Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, en la firma de esta nota, no hace sino aumentar la controversia, ya que ambos líderes han sido señalados por su manejo represivo del poder y su tendencia a socavar la democracia y los derechos humanos en su país. Con frases como «nuestro destino es luchar, 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 para vencer, vencer, vencer», Ortega deja en claro su posición de confrontación constante contra aquellos que cuestionan su autoridad y su régimen, reafirmando así su alineación con líderes autoritarios en la región. Este acto de solidaridad, lejos de generar consenso o apoyo internacional, ha avivado las críticas hacia el régimen de Ortega, señalándolo como cómplice de regímenes represivos y antidemocráticos. Las consecuencias de esta alianza política podrían tener repercusiones más allá de las fronteras de Nicaragua, aumentando la presión sobre un régimen que ya enfrenta fuertes cuestionamientos y sanciones por su falta de respeto hacia los derechos fundamentales y la libertad de expresión. En un acto que revela la intolerancia y represión del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha prohibido todas las procesiones y actividades religiosas en honor a la Semana Santa en Nicaragua. Esta medida arbitraria y despiadada ha generado indignación y protestas por parte de la comunidad católica en el país. El sacerdote Erick Díaz, desafiando la opresión del gobierno, instó a la feligresía a abarrotar los templos y vivir una Semana Santa de recogimiento, oración y reflexión, desafiando así las restricciones impuestas por la dictadura. El régimen orteguista ha demostrado una vez más su falta de respeto hacia la libertad religiosa y su intento de controlar incluso las expresiones de fe más íntimas de la población. La cancelación de las procesiones y actividades religiosas es una muestra más de la campaña de desprestigio de la dictadura contra la Iglesia Católica y sus líderes, exhibiendo así su miedo a cualquier manifestación de fe que escape a su control. La prohibición de al menos 4.800 procesiones de la Iglesia Católica durante la cuaresma de 2024, especialmente en Semana Santa, refleja el temor y la inseguridad del régimen ante la fuerza espiritual y la unidad que puede generar la fe religiosa en la población. Esta acción represiva no solo es una afrenta a la libertad de culto, sino también un castigo injusto impuesto por años anteriores, privando al pueblo nicaragüense de una tradición arraigada en su cultura y creencias. El testimonio del sacerdote Rafael Aragón, de la Iglesia San Isidro de Coronado, en Costa Rica, resalta la magnitud de esta injusticia al compararla incluso con la dictadura de la familia Somoza, recordando que, en aquel entonces, a pesar de las diferencias políticas, se permitía la expresión católica en las calles, como el último viacrucis en 1979 que culminó con una protesta simbólica contra el régimen. La prohibición de la Semana Santa en Nicaragua es un símbolo de la opresión y la crueldad de un gobierno que busca silenciar cualquier voz disidente, incluso las más sagradas y arraigadas en la identidad del pueblo nicaragüense. Y como ya sabíamos o ya lo suponíamos, una vez más el pueblo católico nicaragüense no podrá salir a celebrar la semana con las acostumbradas procesiones, tal vez en las calles. Pero permítanme, queridos hermanos cristianos, decirle que la Semana Santa y el Trido Pascual, que es con que iniciamos el jueves con la Cena del Señor y termina con la Vigilia o la Misa de Resurrección, es la esencia o lo esencial del cristianismo porque ahí tiene, ahí tiene la referencia donde Jesús nuestro Señor padeció, murió y resucitó.